Tal y como se mostró en el último trailer de Sonic Prime, esta nueva serie de Sonic debutará este mismo año 2022 en invierno, es decir en diciembre, por lo que falta muy poco tiempo. Esta serie se sabe que contará con 24 episodios, pero por temas que se desconocen aún, la serie va a debutar con únicamente 8 episodios, los cuales el primer episodio tendrá una duración de 40 minutotes y el resto de episodios con una duración de 20 minutos. La razón por la cual esta serie va a iniciar con un capítulo de 40 minutos seguramente sea para explicarnos bien la trama y sobre todo para presentarnos a todos sus personajes y sobre el resto de los 16 episodios llegarán el próximo año 2023. Como ya lo vimos en la serie de Cuphead, Netflix decidió partir en 3 temporadas esa serie, por lo que con Sonic parece ser que pasará lo mismo, 8 episodios en diciembre, otros 8 episodios en los primeros meses de 2023 y para finalizar, otros 8 episodios los cuales suman un total de 24 episodios. Y pues bueno gente, esto es toda la noticia acerca de Sonic Prime, ¿la esperas con ganas? Házmelo saber en la caja de comentarios, espero os ha gustado, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!